Nos vamos a noticias policiales, ya tenemos en pantalla a Julio Ahumada, buenos días. Hola José, Priscila, muy buenos días. Una serie de encerronas ocurrieron en la comuna de Vitacura. Todo esto a pocos minutos diferencias uno de otras. Protagonizadas por la misma banda y bajo el mismo modus operandi. Todo esto en el sector de Nueva Costanera con Alonso de Córdoba. Esto habría ocurrido cerca de las 22 horas. El primero de estos, una mujer acompañada de algunos amigos, se retiraban de un restaurante. Habrían recién pagado el estacionamiento y en cosa de segundos un vehículo sedán de color negro. Descrito por las víctimas, descienden cuatro sujetos, todos con armas de fuego y extremadamente violentos. Intimidan a las víctimas con la intención de llevarse un vehículo marca Audi de alta gama. Los intimidan con las armas de fuego, los obligan a descender y finalmente logran su cometido de escapar del lugar. Esta mujer no alcanzaba a reaccionar cuando empieza a sentir gritos a pocas cuadras de donde ella fue víctima de esta encerrona. Y es que la misma banda aprovechó el tiempo y realizó otro de estos delitos, esta vez a un matrimonio. Que también se estaba retirando de un restaurante que se encuentra en ese sector. También habían terminado de pagar el parquímetro cuando son intimidados nuevamente por estos sujetos extremadamente violentos. Incluso empujando al suelo a algunos de estos pasajeros que intentaron defenderse ante las armas de fuego. Y a los violentos que estaban siendo estos delincuentes. Se intentan escapar rápidamente del lugar cuando un conductor que transitaba por este sector. Intenta detenerlos con su propio vehículo, obstaculizando el escape de estos delincuentes. Finalmente no logra su cometido, logran escapar del lugar. Y una patrulla de carabineros que transitaba por este sector también intenta realizar esta detención. Comenzando una persecución por la costanera. Pero al tratarse de vehículos de alta gama donde la velocidad se identifica. Estos vehículos los delincuentes se escaparon rápidamente por la costanera sin dejar rastro a efectivos de carabineros. Nos logramos entrevistar con las víctimas de estas violentas encerronas y estaban choqueados por esto ocurrido. Vamos a escuchar declaraciones. Nos golpean los vidrios y bueno, abrí la puerta, me bajaron con un arma en la cabeza. Estaban con rostro cubierto y vestidos como con ropa de invierno. Decían muchas groserías, mucho empujón, mucho grito. Y más que te pegaran, ver el arma en tu cabeza ya es demasiado violento. Pagamos primero los billetes, nos subimos al auto, yo saco las monedas junto con cerrar las puertas del auto. Nos abren las puertas del auto y nos asaltan con pistolas. Nos abren, digamos, con una pareja atrás, nos abren las puertas, nos sacan a tironeazos, apuntan a mi marido con la pistola, le quitan la llave del auto. Muy impactante y claro, cuando le pasa a uno, uno ve en las noticias esto permanentemente que le pasa al resto del mundo, pero es muy distinto vivirlo en carne propia, es algo realmente choqueante y te atemoriza y bueno, uno pierde la seguridad. Y ante la inclinación con armas de fuego, le trajeron a uno de los afectados, su vehículo, con el que posteriormente, a minutos y a los metros, lo hicieron nuevamente con un segundo automóvil, dándose a la juventud en dirección desconocida. Respecto a los autores del delito, actualmente, como se mencionó, se nos encontraban diligencias para dar con su paraero, con su individualización, lo cual es materia de investigación y lo podemos revelar en el antecedente de lo sucedido. Ahí están también las declaraciones de la policía, investigaciones, quienes por orden de fiscalía están realizando la investigación en el lugar, revisando las cámaras de seguridad para poder encontrar a esta banda que en cosa de minutos realizó dos encerronas en la comuna de Vitacura.